Que voy a barriendo, su madre. Ya va a barriendo la pinche llanta, güey. Como verga no se va a dar cuenta de que puta madre. Como verga no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre no se va a dar cuenta de que puta madre Ya hace rato estaba La gran humazón de la balata Mierda No mames 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 Vamos carlos Vamos carlos Vamos carlos No mames Va a explotar Vamos para atrás Gracias por ver el video.